El sábado ellos han ido levantar a hacer el techo, donde han puesto el techito y ahí donde ellos dicen que quieren venir, donde de ahí le decían muchas cosas a mi hijo. Según así me han contado las chicas de ahí, porque si no se meten en esa casa prácticamente lo mataban. A uno no le han herido, le han cortado, le han metido aquí una apuñalada y ahí están en terapia intensiva, en terapia en observaciones. Pero yo quiero aclarar una cosa que ellos no vivían ahí, ellos no lo conocen, mis hijos no lo conocen a ellos. Ellos tenían su casita y tampoco nos pueden usurpar el terreno, como ellos dicen. Y ahora yo quiero, yo quiero que me les devuelvan, no sé qué me van a dar a mi hijo, porque mi hijo, mi hija, mi hijo tiene una hija de tres añitos, no puede quedar en la nada, ¿entiendes? Ellos quieren, no van a volver otra vez a su casa, yo quiero que a mí, que ellos les devuelvan, les devuelvan lo que tiene ahí, aunque sea tiene que desarmar, lo desarme. Si no le han hecho a mis hijos, no lo conocen, yo no sé por qué le han hecho así. Si ellos no querían hacer que mi hijo haga su casa, me hubieran dicho, mira, no lo quieren vender el terreno, mi hijo, por fin iba a tener un techo, ¿entiendes? Si no, si me metí en esa casa, no me lo mataban a mi hijo. No, eran tres, tres hermanos, eran contra como 20 estaban, como 20, vieran cómo le han hecho la moto de mi hijo, la moto la han desarmado. Y ellos no sé si están detenidos unos de ellos, no sé si están detenidos, no sé nada, pero los míos están detenidos, los agresores han suelto. Pero mi hijo están detenidos, yo quiero que se haga justicia porque mi hijo que va a quedar a la nada, no tiene dónde ir, entiendes, no tiene, ellos por fin iban a tener su techito.